Convención de ASI España 2016 El poder que mueve el mundo Amor, transformación, motivación, servicio En el área espiritual, Ty Gibson Comunicador apasionado, profesor y director del ministerio Lightbeaters Quiero compartir con vosotros en esta mañana El peor verano de mi vida Muy malo Tenía 14 años Y mi madre me informó que nos estábamos mudando Hasta los 14 años solamente había vivido en un lugar En Los Ángeles, California Ese era mi hogar Todos mis amigos estaban allí Las playas Las calles Los parques Era algo familiar Era mi ciudad Mi casa Y mi madre sin que viniera a cuento Nos vamos, nos vamos a otro lugar, lejos Le dije mamá Le dijo mamá Tengo 14 años Tú te vas Yo me quedo Te puedes ir donde quieras Tengo 14 Así que hago lo que quiero Entonces le dijo Tienes tres días, Ty Si cualquiera de los padres de tus amigos te van a dejar vivir con ellos Así que si no lo encuentras En tres días estarás conmigo en el camión Y nos iremos hacia el norte Así que efectivamente Tres días después estábamos en el camión Yéndonos hacia el norte Estaba súper enfadado ¿Cómo podía ella? Todos mis amigos ahí se quedaban Y empezamos a conducir, conducir, conducir hacia el norte Y llegamos a nuestro nuevo barrio Y no conocía a nadie Era verano Y todos los niños estaban fuera de la escuela Pero pronto empezaría el nuevo curso escolar Y yo estaba muy nervioso Estaba con mi patinete Patinando por ahí por alrededor de la casa Y vi a un joven y a una joven, adolescentes En sus casas Caminando por las calles Y me estaban mirando Yo era el nuevo en la ciudad Y estaba súper nervioso ¿Habéis notado alguna vez que los adolescentes son la gente que más miedo da en el mundo? ¿Sí o no? Gente que te intimida Y yo era medio tímido Y muy introvertido por naturaleza Y desde luego no estaba haciendo ningún amigo Y los días y las semanas pasaron Y finalmente Un joven Estaba patinando con su skate al lado mío Y me preguntó ¿Te acabas de mudar? I said yes I came here just a few weeks ago Sí, sí, acabo de llegar hace unas semanas Le contesté He said my friends and I We've noticed That you are new Hemos notado Mis amigos y yo que eres nuevo He said Do you want to come to a party? ¿Quieres venir a una fiesta? Me preguntaron Me preguntó Right before the new school year begins We're having a big party at someone's house Antes de que el cole empiece Tenemos una fiesta en la casa de un amigo I said well Am I invited? He said yes Y Tai preguntó ¿Estoy invitado? Y claro, ven Así que fuimos a la fiesta Súper nervioso estaba Estaba temblando por dentro Estábamos en la casa Y había un montón de adolescentes Y lo que yo sentía Es que todos me estaban mirando Así que pasé rápidamente Me senté en el sofá En silencio Me senté Simplemente mirando a la gente Podía mirar la puerta La principal Y veía como la gente Entraba y salía Entraba y salía Y yo estaba simplemente solo Pero entonces finalmente Mi nuevo amigo El que había conocido en el skate Que me había invitado Él vino y se sentó conmigo Y me dijo ¿Qué haces? Estoy disfrutando la fiesta Pero sin siquiera te estás moviendo Estás aquí sentado Levántate y conoce a la gente No estoy bien Así que me senté En silencio La puerta se abre y se cierra La gente entra y sale Y pronto empiezo a aburrirme Y tengo que empezar a pensar En cómo me voy a ir de aquí Y justo cuando me quería ir Marchar La puerta principal se volvió a abrir Y la criatura más hermosa que he visto en mi vida Entra por esa puerta La miro Y la sigo mirando Y le digo a mi amigo ¿La conoces? Sí, todo el mundo la conoce ¿Me la puedes presentar? Él dijo No 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 tienes ni idea Tengo una idea muy clara Le dijo él No, no, está fuera de tu liga Fuera de tu alcance Este eres tú Y esta es ella No hay comparación posible ¿Eres mi amigo? Le pregunté Sí Entonces me la presentarías Bueno, es tu dolor Tú te arriesgas Ven Así que nos levantamos Y fuimos por toda la sala Y nos íbamos acercando Y me encontré a centímetros de ella Me quitaba el aliento La miraba en su cara Y mi amigo dijo Este es Tai Y se fue Y yo me quedé ahí solo De pie No podía decir nada Estaba tan nervioso Y ella estaba simplemente riendo con sus amigos Y sus ojos Y hubo un cruce de miradas Pero súper breve Así rápido Y se fue Y yo ¿Qué hago ahora? Así que empecé a anticipar su trayectoria en la habitación Si la veía marchar en ese camino Y esperaba Y ella llegaba Y decía Hola Soy Tai Nos acabamos de conocer ¿Te acuerdas de mí? No Me decía La fiesta se acabó Y pensé que nunca más la iba a volver a ver Pero empezó el cole El año escolar Y me fui a mi clase de matemáticas Y ahí estaba ella Así que esperé para seleccionar bien mi asiento Cuando vi que ella elegía sitio Y me puse al lado de ella Le dije Hola Soy Tai ¿Te acuerdas de mí? Nos conocimos hace unos días En la fiesta No Le dijo ella No me acuerdo Y entonces el profe Hizo un anuncio Dijo Buenos días Y dijo el nombre de ella Y ella se puso en pie Ella será mi asistente personal Y va a tener la máxima nota Y cualquiera que necesite un poco de ayuda especial Algo de tutoría con matemáticas Ella será la que se encargará de ayudar Así que levanté mi mano Y dije Profe No me acuerdo de nada en matemáticas Necesito ayuda Necesito una tutora Entiendo que ella está disponible Así que la primera cita estaba hecha Y ella se convirtió en mi tutora en matemáticas Y entonces llegó a ser mi amiga Y entonces se convirtió en la amiga de mi madre ¡Ole! I could see my mother liked her And she liked my mother Ya lo tenía todo hecho Mi madre le gustaba a ella A ella le gustaba a mi madre A mí me gusta a mi madre Era perfecto Y entonces Nos hicimos novios Y un día I said You're so good at math Eres tan buena en matemáticas And you have helped me so much With my math Me has ayudado tanto en matemáticas ¿Te casarías conmigo? Y ella dijo que sí Y hemos estado casados todos estos años Come on All together now Oh Todos juntos Oh yeah Thank you Thank you Gracias Now I share all of this with you He compartido todo esto con vosotros For a theological purpose Of course Con un propósito teológico Por supuesto I want to explore with you Quiero explorar con vosotros Can you see the words Podéis ver las palabras I want to explore with you The power of attraction Quisiera explorar con vosotros El poder de la atracción You'll see what I mean by this In just a moment Vais a poder ver Lo que quiero decir con esto En un momento In the Bible En la Biblia God is operating On the principle Of attraction Dios opera Bajo el principio De la atracción You are familiar With the book of Hosea Estáis familiarizados Con el libro de Oseas Hosea was a very unique prophet Era un profeta único All the other prophets Saw visions and dreams Todos los demás profetas Tuvieron visiones y sueños And then they would write down What God had showed them In the dream Ellos escribían Lo que el Señor les Había mostrado en el sueño But Hosea was different Pero Oseas fue diferente Hosea did not receive A vision or a dream Hosea no recibió Un sueño o una visión No Hosea Was made A prophecy No Él fue hecho una profecía God said Hosea I want you to do something Quiero que hagas algo Le dijo a Hoseas I have an assignment For you Tengo una tarea Para ti A task I want you to execute Quiero que hagas una tarea Que la ejecutes Mirad Then the Lord said to me Go and love a woman Who is loved by a lover And is committing adultery Mirad lo que le dijo El Señor a Oseas Él me dijo Ve llama a una mujer Que tenga un amante Que esté cometiendo adulterio Ok just pause right there Pausa No leas más The assignment The task La tarea que Dios le da a Oseas Dios le dice al profeta Do you see that woman Ves a esa mujer I want you to fall in love with her Quiero que te enamores de ella I want you to pursue her Quiero que la persigas Now she will be unfaithful Ella va a ser infiel But I want you to keep on loving her Pero quiero que sigas amándola Now notice the words In the text The next words Right here Do you see them Ves esas palabras Just like I don't know what it is in Spanish Just like Just like Just like This is like this Esto es justo como Esto Es una comparación Es similaridad Oseas I want you to fall in love With this woman Quiero que te enamores De esta mujer I want you to keep loving her Quiero que sigas queriéndola Ella va a cometer adulterio Ella va a ser infiel And Hosea Pero Oseas You will feel the pain Tú vas a sentir el dolor Of her unfaithfulness De su infidelidad Now Hosea When you feel that pain Pero Oseas Cuando tú sientas ese dolor Quiero que le digas a mi gente That this is just like The love of the Lord For the children of Israel Justo como Dios ama Al pueblo de Israel This is an Old Testament Depiction Of the sin problem Esta es una descripción Del Antiguo Testamento Acerca del problema Del pecado Sin is not merely The breaking of rules On tables of stone El pecado no es simplemente Romper normas En unas tablas de piedra Sin according to this Biblical passage Sin is the breaking Of relationship El pecado según este pasaje Es la ruptura De una relación It is the violation Of love Es la violación Del amor Incluso podríamos decirlo así Sin is lovelessness Or anti love El pecado es el estar sin amor Es el contra amor Y Dios quiere que entendamos Que cuando somos pecadores Cuando hacemos el mal No solamente estamos rompiendo normas Estamos causando dolor En nuestras relaciones Ve y ama a una mujer Que va a cometer adulterio Y Oseas Esto será justo como el amor del Señor Para la gente Para el pueblo de Israel Así que ¿Qué es lo que va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a resolver ese problema En la relación? Esto es increíble En el capítulo 2 versículo 14 En el capítulo 2 versículo 14 Dios explica Cómo Él va a resolver el problema Cómo lo va a enfocar El problema del pecado De nuestra infidelidad Esta es una de las revelaciones Esta es una de las revelaciones Más significativas del corazón Del carácter de Dios En la escritura Mirad lo que dice Dios Por lo tanto Mirad La voy a seducir La voy a atraer La llevaré al desierto Y le hablaré En la versión española dice Al corazón En otras versiones de la Biblia dice Te voy a atraer Te voy a atraer Y te voy a llevar a un lugar tranquilo Para hablarte palabras de amor al corazón Este es Dios Este es el ser más omnipotente del universo Con todo el poder a su disposición Y lo que dice es Te voy a atraer Te voy a seducir hacia mí Escuchad con atención Dios opera bajo el principio de la atracción No bajo el poder de la manipulación No bajo el poder de la manipulación O de forzar Él no dice Te voy a empujar Te voy a forzar Lo que él dice es Te voy a atraer hacia mí Todos conocemos algo acerca de la atracción Todos sabemos lo que significa ser seducidos Atraídos por algo ¿Qué significa? Es muy simple Algo muy simple Estamos atraídos Estamos atraídos Por la belleza Si vemos un pájaro hermoso que está volando Tu inclinación natural es mirarlo Si vemos una puesta de sol hermosa Tu inclinación natural es mirarla Si vemos a un niño hermoso, pequeño, bonito Quizás dos niños Y están jugando y riendo Tu inclinación natural es quedarte encantado con su felicidad Estamos atraídos Somos atraídos Cuando miramos algo hermoso Así que cuando Dios dice Te voy a atraer hacia mí No está diciendo Te voy a forzar ni te voy a manipular Te voy a revelar La belleza de mi amor Y te voy a permitir la libertad de ser atraída voluntariamente hacia mi amor Esto es increíble Esto quiere decir que el ser más poderoso del universo Esto quiere decir que el ser más poderoso del universo Escoge no utilizar su poder sobre nosotros Dios podría forzarnos Pero no quiere ¿Por qué? Porque Dios está buscando algo muy alto y bonito Y increíble Porque lo que Dios desea es algo mucho más bonito Y mucho más alto Y mucho más increíble Dios no está solamente Buscando tu conformidad Comportamental Gracias Gracias Dios no está buscando Siervos, esclavos Lo que está buscando es amantes Amigos Está buscando relaciones que estén basadas y fundamentadas en la libertad Si él quisiera forzarnos El amor desaparecería Escuchad con atención Todos lo sabemos Todos lo sabemos En nuestras relaciones humanas ¿Estáis escuchando? El amor Y el forzar No pueden ocupar el mismo espacio emocional En el grado en el que el forzar a alguien Esté siendo ejecutado El amor se va echando para atrás Así que ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Nos va a seducir Nos va a atraer Cuando Jesús vino al mundo Jesús articuló la misma idea Cuando yo sea levantado en la cruz del Calvario ¿Qué es lo que voy a hacer? Atraeré A todos hacia mí Volvemos a encontrar la misma idea de la atracción La misma idea La misma idea de la seducción Lo que dice el Señor es que os quiero atraer hacia mí Y esa atracción tiene su punto culminante Justamente en la muerte en la cruz ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó en la cruz del Calvario? Necesitamos entender este misterio Cuando volvemos a Oseas Vemos que el pasaje continúa Y ocurrirá en aquel día Y ocurrirá en aquel día Dice el Señor That you will call me My husband And you will no longer call me My master Que me llamarás esposo Y ya no me llamarás señor ¿Veis la diferencia? In the relationship En la relación There are two kinds of relationships That are depicted here Hay dos tipos de amistad De relación que se describen en este pasaje Master-slave Señor-esclavo Husband-wife Esposo-esposa ¿Hay una diferencia Entre los dos? ¿Hay alguna diferencia Entre el matrimonio Y la esclavitud? Quizás algunos tenéis Incerteza en esta respuesta ¿Estáis seguros? ¿Hay una diferencia? ¿Cuál es la diferencia? En la relación entre el esclavo Y el señor Haces lo que se te ha dicho Porque se te ha dicho Simplemente obedeces Pero en la relación Esposo-esposa Por lo menos en su estado ideal Está gobernada por el amor y la libertad Aquí está el Dios del universo Y él dice No quiero que seáis mis siervos Nos dice No quiero ser vuestro señor Lo que quiero es ser vuestro esposo En un sentido espiritual Se nos describe el último cambio de paradigma El cambio de paradigma tiene que ver Con una relación que es simplemente externa A una relación que es interna Dios está intentando llegar a nuestros corazones Así que Oseas continúa Y Dios es el que habla Y quiero enfatizar esto Este es Dios el que habla Y Dios dice Os voy a traer hacia mí para siempre Me casaré Y me comprometeré con vosotros En justicia, en juicio En amabilidad y en misericordia Me comprometeré con vosotros En fidelidad Y ahora notad estas palabras Y entonces vosotros Conoceréis al Señor Dios está de rodillas Y está preguntando ¿Te casarías conmigo? Quiero ser tu esposo Quiero que seas mi esposa En un sentido espiritual Por supuesto Es una comparación Un simbolismo Como seres humanos El matrimonio es la relación más íntima Que conocemos Y Dios lo sabe Y Dios lo sabe Así que Dios apunta al matrimonio Y nos dice Este es el tipo de relación Que yo quiero con vosotros Y Él dice Cuando tengamos esta relación You will know the Lord Entonces conocerás The word know Is crucial Al Señor La palabra conocer Es crucial Es una palabra bíblica Muy común La primera vez que ocurre en la Biblia Es en Génesis capítulo 4 Esta es la palabra Conocéis el texto Adam conoció a su mujer Eva Y concibieron un hijo La palabra se refiere literalmente A la relación íntima Entre esposo y esposa No está hablando de conocer Simplemente en un sentido académico Como puedes por ejemplo En un papel Conocer los hechos Y las tablas No es un conocimiento Como sabes Biología O psicología O sociología No es un conocimiento Que te lleva a conocer Biología O psicología O sociología Es conocer The way a man And a woman Know one another Es la forma En la que un hombre Y una mujer Se conocen mutuamente Que produce concepción Y nacimiento Es una referencia directa A la relación sexual Obviamente es un símbolo De la relación de Dios Obviamente es un símbolo De la relación de Dios Con nosotros Dios no está buscando Una unión física Con nosotros Pero sí que está buscando Unión física Íntima y mental Con nosotros Nos está diciendo Quiero que me ames Bajo la premisa O sobre la premisa De mi amor De mi amor por ti Este es el tipo De amor que Dios quiere Pero Jesús Es aquel en el que Encontramos con claridad El amor de Dios Permitamos Hagamos esta pregunta ¿Cuál es el amor Que Dios tiene por nosotros? ¿Cuál es la cualidad De ese amor? ¿Cuál es la calidad ¿Cómo se comporta? ¿Cuál es el amor De Dios por ti Y por mí? Jesús Nos revela Ese tipo de amor El apóstol Pablo Empieza de esta manera Dejadme que pause aquí Esto es algo Que va a romper Nuestros esquemas Es revolucionario Quiero que realmente Os comprometáis A entender Lo que vamos a decir ahora Tengamos la misma mente Que hubo también En Cristo Jesús El cual siendo En forma de Dios No consideró El ser igual a Dios Algo a lo que Aferrarse Sino que se hizo A sí mismo Sin reputación Por favor Nota estas dos palabras Sin reputación Es una acción voluntaria Se hizo a sí mismo Nada Tomando la forma De un siervo Y viniendo En la apariencia humana La palabra sin reputación Es una palabra griega Que es kenosis 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 Y la palabra literalmente Significa Vaciarse Es como si tienes Un vaso lleno de agua Y tiras el agua afuera O una caja llena de legos Y los quitas Los tiras afuera Así que la caja Queda vacía De su contenido Esto es kenosis Kenosis La nueva versión internacional Traduce la palabra kenosis Como nada Escuchad las palabras Jesús Jesús Se hizo Nada Por ti y por mí Se vació a sí mismo El que era igual a Dios Se vació Porque él El que había sido siempre Igual a Dios Por naturaleza No se enganchó A sus prerrogativas Como Dios Como igual a Dios Sino que se deshizo Sino que se deshizo De todos sus privilegios Esta traducción Dice kenosis Se deshizo De todos sus privilegios Así que seguid esta lógica Por favor ¿Qué significa Aquel que es por naturaleza propia Dios Vaciarse de sí mismo De todos los privilegios De todos los privilegios Vaciarse de sus prerrogativas divinas Y de su poder divino Hay tres palabras en la pantalla Estas tres palabras describen Las prerrogativas O las privilegias O las capacidades Que pertenecen a Dios Solo Estas tres palabras Describen las capacidades Las prerrogativas Las características Que pertenecen Exclusivamente a Dios Tres Dios es omnipotente Lo cual significa Que tiene todo el poder Dios es omnisciente Lo cual significa Que lo sabe todo Y Dios es omnipresente Lo cual significa Que está en todas partes De forma simultánea Todo el tiempo El apóstol Pablo dice Que cuando Jesús Se hizo humano Dejó Sus privilegios divinos Se vació Se vació a sí mismo Voluntariamente Se vació por ti Y por mí Esto es crucial Cuando Jesús viene Al jardín del Getsemaní Le dice a sus discípulos Mi alma está Excesivamente triste Incluso hasta la muerte Jesús está empezando Su sufrimiento No está todavía en la cruz Está en el Getsemaní Con sus discípulos Y les dice Mi alma Mi alma Es la palabra psique Es la palabra psique La mente No el cuerpo La mente Jesús dice Mi psique Está extremadamente triste Incluso hasta qué? Hasta la muerte Esto es fascinante Esto es Jesús Diciéndonos Antes de la crucifixión Antes de que lo torturen físicamente En su cuerpo Está diciendo Aquí ahora mismo En el jardín Me estoy muriendo No estoy muriendo No estoy muriendo Por causas físicas Estoy muriendo A nivel psicológico En el psique ¿Qué significa esto? El apóstol Pablo Nos dice En 2 Corintios capítulo 5 Hablando de Jesús Nos dice Aquel que no conocía El pecado Se hizo pecado Por nosotros Jesús empezó A llevar sobre su mente Sobre su psicología En sus emociones En su conciencia Jesús empezó A llevar en el jardín De Getsemaní Tu culpa Tu vergüenza Y tu pecado Y la mía Es una realidad psicológica Porque cuando seguimos leyendo Fue un poquito más allá Y cayó sobre su rostro Lloró Padre Si es posible Que pase de mí Esta copa Pero que no sea Mi voluntad Sino la tuya La copa Con un simple Con un experimento Con un simple experimento No quiero causarle a nadie dolor Haciendo este ejemplo Usándolo Espero que no sea demasiado cercano Para ninguno de vosotros Es simplemente un ejercicio Quiero que imaginéis You are in your home Estáis en casa Hay alguien que llama a la puerta Abrís la puerta Hay un policía Un oficial Y os dice Tengo muy malas noticias Tu hijo ha sido brutalmente asesinado ¿Qué sientes en ese momento? ¿Te sientes enfado? I would think so Supongo que algo sí Where there is a murder There is a murderer Si hay un asesinato Es que hay un asesino So you are angry Así que estás enfado Do you want the murderer To be caught And apprehended And brought to justice? Pregunto ¿Quieres que al asesino Se le pille Lo lleven a justicia? Do you? ¿Quieres? Anyone? ¿Alguien? Contesta Yes But listen Pero escucha Pero entonces el policía dice En ese momento Cuando estás sintiendo ese dolor Ese sentimiento de justicia Ese dolor Alguien acaba de matar a mi hijo Y el próximo aliento Que el policía pronuncia Pero las noticias son más terribles Porque la persona Que murdé A tu hijo Porque la persona Que mató a tu hijo Es tu hija Pregunto ¿Cambió algo dentro de ti? Ahora tu sentimiento de dolor O de enfado y justicia Está todavía ahí Pero ahora está modificado Está inundado Por misericordia Por un sentimiento más fuerte Más poderoso de amor ¿Quieres que la acojan Quieres que la acojan Quieres que la acojan a tu hija Pero ahora quieres que la acojan Para su salvación La situación de Dios No es como la primera parte de la historia Es como la segunda parte de la historia Todos nosotros somos hijos de Dios Todos nosotros somos hijos de Dios Y así que cuando Dios Experiences La ira de Dios se manifiesta La ira al enfado de Dios Es una manifestación Del amor de Dios We are all his children Somos sus hijos Jesús en el Gethsemaní Jesús en el Gethsemaní He begins to experience In his psyche Empieza a experimentar En su psique All of our sin Todo nuestro pecado As if he were himself The guilty party Como si él fuera Él mismo el culpable He feels the guilt Él siente la culpabilidad Siente la vergüenza He is drinking the cup Of divine wrath Against sin Está bebiendo La copa de la ira de Dios Contra el pecado And there in Gethsemaní Y ahí en el Gethsemaní As he feels our shame Cuando siente nuestra vergüenza There is a decision He has to make Hay una decisión Que él tiene que tomar It's a very very profound decision Una decisión muy muy profunda Will he save himself Or will he continue Loving You and me Before himself Se salvará a sí mismo O te continuará amando A ti y a mí Más allá de él mismo And the answer is there Y la respuesta la tenéis ahí Let this cup pass from me Permite que esta copa Pase de mí Nevertheless Pero que no sea Not as I will But as you will No sea mi voluntad Sino la tuya Father let's save them Papa Vamos a salvarlos No matter what My suffering May be No importa cuánto Tenga que sufrir This is amazing Esto es increíble In Gethsemane As Jesus is praying This prayer En el Gethsemane Mientras Jesús Está haciendo esta oración Luke's gospel Tells us That an angel Appeared to him From heaven Strengthening him En el Evangelio de Lucas Se nos dice Que un ángel Bajó del cielo Para fortalecerlo God the father Sent an angel To Jesus In the garden Of Gethsemane Dios el padre Mandó un ángel A Jesús En el jardín Del Gethsemaní The implication Is this La implicación Es esta Jesus Would have died In Gethsemane And never reached The cross Jesús hubiera muerto En el Gethsemaní Y nunca hubiera Llegado a la cruz A no ser que Dios hubiera intervenido To speak words Of comfort And strength Through the angel Para fortalecer Y darle consuelo A Jesús A través del ángel Why Listen Because Jesus Did not die From physical causes Because Jesus No murió De causas físicas Jesus did not die Because they drove Nails through his hands And his feet Jesus no murió Porque le clavaran Clavos en las manos O en los pies Jesus did not die Because of the physical Abuse they heaped upon him Él no murió Por el abuso físico Que había sufrido Jesus died Under the weight Of our sin Jesus murió Por la causa O por el peso De nuestro pecado Quiero que imaginéis What would it be like Right now Que pasaría si ahora If in a moment En un momento Every sin You have ever committed Todos los pecados Que tú hayas cometido En alguna ocasión Was brought With perfect consciousness To the forefront Of your mind Si pudieras ser consciente Ahora mismo Del peso de tu culpabilidad De todos los pecados Ok, dame You were to be made Perfectly conscious Of every sin You've ever committed Si fueras consciente Perfectamente De aquello que has hecho Good job Good job Thank you Yes So what would that moment Be like ¿Qué pasaría si eso ocurriera? Horrifying Horrible Painful Doloroso That gives us an idea Eso nos da una idea Jesus is burying Our sin Jesus está Sobrellevando Isaiah 53 Says it this way Isaiah 53 Lo dice de esta manera All of us Like sheep We have gone astray Todos como ovejas Nos hemos descarriado And we have turned Every one of us To our own way Y cada uno de nosotros Hemos elegido Nuestro camino And the Lord That's God the Father Has laid upon him The iniquity The sin Of us all Y Dios El Padre Ha colocado Sobre él La iniquidad El pecado De cada uno De nosotros In the garden Of Gethsemane En el jardín De Gethsemane And then straight up Through the cross Y directo Hacia la cruz Jesus is bearing The weight Of the sin Of the whole world Jesus está llevando La carga Del pecado De todo el mundo Until finally He cries out Hasta que finalmente Grita Exclama My God My God Dios mío Dios mío Why have you forsaken Me Jesus está sintiendo La separación Que el pecado Produce entre Dios Y la raza humana Why Because of the darkness The psychological And emotional darkness Of our guilt And sin Por la oscuridad Mental Que produce Nuestra culpabilidad Y el pecado And this Is why It's crucial For us to understand That in the incarnation Jesus Laid aside His divine Privileges Dejó al lado Aparte Sus privilegios Divinos He voluntarily Emptied Himself Voluntariamente Se vació A sí mismo So that when He is hanging Upon the cross Así que cuando Jesús está colgando En aquella cruz His own Personal Omnipresence Is not Operable It's not operating No está operando Su omnipresencia Natural Jesus When he is dying On the cross Cuando Jesús Está muriendo En la cruz Is not tapping Into his omniscience No, no, no No está pudiendo Gestionar Su omnisciencia Omniscience Means you know Everything Lo cual significa Que lo sabe Todo When Jesus Is hanging on the cross He doesn't know Everything Cuando Jesús Cuando Jesús Está colgando En aquella cruz No lo sabe Todo 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 lo que sabe Is that He is bearing The dark weight Of our guilt Es que está Soportando El oscuro peso De nuestra culpabilidad Pero hay algo Más que Él sabe Lo que Él sabe Es que te ama A ti y a mí Que te ama A ti Más que a sí mismo Y ese es el amor Que está descrito En el deseo De todas las gentes El Salvador No podía ver Más allá De los portales De la tumba La esperanza No le podía presentar La imagen De Él saliendo De la tumba Como conquistador Ni siquiera decirle La aceptación Del Padre De ese sacrificio Jesús temía Que el pecado Fue tan ofensivo Para Dios Que su separación Llegase a ser eterna ¿Sabéis lo que significa esto? Esto significa Que Jesús Literalmente Escogió Tu vida eterna Y la mía Por encima De la suya Jesús No estaba solamente Dispuesto a sufrir Unas cuantas horas De tortura física Para salvarnos No Jesús Estaba dispuesto A morir Para siempre Para salvarnos Dios Literalmente Te ama A ti y a mí Más que su propia Existencia eterna Él no solamente Dio dinero Para salvarnos No dio una parte De sí mismo Para salvarnos Se dio a sí mismo Y en Jesús Con kenosis Emptying himself Vaciándose a sí mismo De todos sus poderes divinos Jesús Afrontó la realidad De nuestra culpabilidad De nuestra vergüenza Y por un tiempo significativo Esto bloqueó De su conocimiento La presencia de Dios Y sin embargo Él escogió Como un acto voluntario Amarte a ti y a mí Amarnos más Que su propia vida Esto es Sin ninguna duda La descripción más hermosa De amor no egoísta Que podamos imaginar Este realmente Es un amor Que atrae Que seduce Es como si Estuvieras sentado En un sofá Y la puerta Se abre Y la persona Más hermosa De todo el universo Entra por esa puerta Y esa persona Y esa persona Es Jesús Y la pregunta Es muy simple ¿Te sientes atraído Hacia Él? ¿Es Dios hermoso A tus ojos A tu vista? ¿Estás tú aquí? ¿Por religión? ¿Es algo cultural? ¿Es intelectual? ¿Es intelectual? ¿O estás enamorado? ¿Estás enamorado Del Dios del universo? ¿Te sientes atraído? ¿Es Dios hermoso? En Jesús Encontramos La mayor descripción De amor imaginable Y Dios está de rodillas Y dice Me voy a desposar contigo Para siempre ¿Te casarías conmigo? ¿Cuál es tu respuesta? Oremos juntos Padre en el cielo Gracias por tu gran amor Gracias por tu gran amor Gracias Señor Porque no nos abandonaste That when We have wandered From you And have been Rebellious Padre cuando nos hemos Alejado de ti Y hemos sido rebeldes Cuando hemos pecado Contra ti Cuando hemos sido infieles Nos has seguido amando Gracias por mandar A Jesús al mundo Gracias Señor Por mandarlo A que atravesase Esa puerta Padre querido Que lo podamos ver A través de la sala Y que podamos sentirnos Atraídos Por la belleza De su amor En el nombre de Jesús Amén Amén